¡Hola! ¡Buelas a todos! ¡Buelas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a Dead by Daylight con su nueva utilización de Halloween. Como estáis viendo ha cambiado todo bastante, incluso la música. A mí estas cosas me encantan en los videojuegos cuando dependiendo de la época del año cambian la apariencia y demás. Sigo diciendo que deberían de cambiar también los mapillas, aunque sean cosas tontas, ¿no? Como poner calabazas, etc. en Halloween, o sea, árboles de Navidad por ahí. Esas cosas a mí me enamoran en los videojuegos. Gente, me mola mucho en los juegos que hacen eso. Así que se agradece mucho. La verdad es que mola mucho como han puesto el menú, si os dais cuenta. Y la música, la iluminación y demás. Lo de siempre, si os mola este vídeo de Dead by Daylight por el canal, no os olvidéis de apoyarlo como este licazo. Vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor. Ya sabéis que se viene Freddy Krueger al juego. No se sabe todavía cuándo saldrá, pero que se viene Freddy Krueger es prácticamente seguro. Así que habrá que estar atentos a ver de qué tal. Lo dicho, disfrutar del vídeo y nos vemos durante el mismo. ¡Hasta ahora! Bueno, bueno gente, bosque de la guarida. Finca Macmillan. Partida con el Trampas. Vamos para allá a ver qué tal se nos da esto. ¡Let's go! Tenemos una obsesión. Con lo cual tenemos un... ¿Quién? Death Strike. Decisive Strike, como queréis llamarlo. Yo tengo la manía de llamarlo Death Strike. Death Strike. Así que les voy. Esta ventanita es muy importante trampearla. Nada por ahí. Hay que perder mucho tiempo con los cepos, así que... Vamos rápidos. Eso de ahí parece intacto ese generador. Lo he visto desde aquí que no se está moviendo. Mira de dónde va el colegui. ¡Toma! ¡Toma la boca! ¡Flesgo! Como vayas a la ventana, estás faquete. Las del uno. La has liado. La liaste, my friend. Porque ahora te voy a meter aquí y voy a trampear la zona de... De las tablas y solamente van a poder entrar por una puerta. Os haguéis... A ver si podemos cazar a alguien aquí con... Con los cepos. Aquí uno. ¡Flesgo! Se ha intentado suicidar además el pavo, Gigi. Se ha suicidado. Ok. Nos movemos. Intactos. Estarán en el de allí lejos, ¿no? Presupongo. Eres una piedra y no se te ve, ¿no? Clodet, amiga. Mira este como está, ¿eh? ¡Ostras! Aquí mismo la que van de reparar. Como que no se ve, ¿sabes? Aquí vamos. Venga, señores. Mañana. No quería fiesta, amiga. Yo te la doy. Sin problema. Mira, ahí va la obsesión. Vamos a jugar. Al suelo. Ah, mira. Que lleva lo del tiempo prestado. Vale, pues acabamos con esta ya del tirón. Porque la obsesión, gente. Te va a todos heridos, ¿eh? O sea, no... No tienen muchas opciones. Te vas a ir al suelo, amiga. Venga, que gaste ya el Deathstrike. Nos ponemos aquí en la esquina. Let's go. Ahí está. Izquierda. Ya no hay Deathstrike. Mira, ahí está por ahí. Mech también. ¡Ay, señor! ¡Ay, señores! ¡Qué poquito vais a durar! 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 ¡Hasta luego! Vale. No voy a llevar al sótano porque está súper trampeado. No sé si llego. Bueno, creo que sí que llego, ¿eh? Vamos a probar. Mira, por ahí lleva Mech. Debo agarre nivel 2 y agitación nivel 3. Espero llegar, loco. Agaramos. Nice. ¡Nicer! Y aquí está Mech. Están los dos. ¿Dónde vas, amigo? Ahí, señor. ¡Suelo! Este pavo está todo flipado. Pero todo flipado. ¡Corre, corre! ¿Qué queréis? ¿Que te voy a dar un golpe? Me ha soltado. ¡Suelo! Ya son míos. Bye, bye. Nice. ¡Ok! Pues, let's go. Por allí viene a Claudette. Y... Lori está abajo. Vale. Vamos a ir primeramente. A por Claudette. Por si acaso tiene la fe de encontrar Trampilla. A Lori sabemos que la tenemos aquí. A ver si puedo esquivar esto. Bien. Tú te vienes por aquí con papá. Se ha soltado. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Estás de coña? O sea, me han soltado dos ya del gancho. ¿Pero esto qué es, loco? Vale. Están aquí. Tú al suelo. Y tú al suelo. Venga, champion. Colgamos al señorito por aquí. Ya habéis tenido mucha suerte junta. Y ahora es posible que se me suelte esta otra. Porque claro, como la he soltado... Para venir a buscar a este pavo... Es lo que hay. Mírala dónde está. Vamos a ver. Si puedo colgarte aquí, amiga. Porque ya el sótano no me da tiempo a llevarte ni de coña. Colgamos. Nice. Y ahora por Lori. Muy buena gente. GG. Bastante suerte han tenido, ¿eh? O sea, tú hay que decirlo. Se me han soltado dos del gancho. Brutal. Brutal, brutal. Vamos a romper las tablitas de aquí. Y por supuesto... A dar cañita al generador. Vale, pues muy buena gente, partidaza. Ahí para... Estrenar la actualización de Halloween. Es lo que os digo, tío. Molaría que el... La misma niebla verde esa que ha metido en el menú... Estuviese en todos los mapas. Y hubiese calabazas por el suelo y tal. Que eso, pues quieras que no, se mete en un momento. No te hace cambiar el mapa entero ni nada. O sea, eso es lo que me molaría a mí que hiciesen en este juego. El año pasado, en Navidad, pusieron nieve en el menú principal. Pues oye, estaría bien, ¿sabes? Que los mapas hubiese la misma nieve que hay por el suelo en el menú principal. O sea, que pusieron. Pero, o no se les ocurre o no les apetece, ¿sabes? Estaría muy chulo, tío. A mí esas cosas me molan mucho, los juegos, la verdad. Vamos haciendo aquí unos cuantos points. Ahí es que cuando fui a colgar al compi se fliparon mucho. Vinieron varios ahí con las linternitas y tal. Y ahí pillé a varios. Dejé heridos a muchos. Y ya se torció la cosa definitivamente, ¿sabes? Aparte que al primero que he cogido, que se les ha suicidado, no les ha hecho ningún favor. Porque les ha dejado a tres frente a cuatro generadores, ¿sabes? Pero bueno. Ahí ha estado, gente. Partidaza, ¿eh? Partidaza, partidaza. Dos pepitas. 18.544 points. Gente, aquí tenéis contra quiénes hemos estado jugando. Espero que os haya gustado la partida y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Bueno, gente. Pues tenemos 37.590 puntos. ¿Qué vamos a gastar en quién? Vamos a subirle un poquito al leather. Al leather phaser. ¿No? A ver qué tenemos por aquí. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Vale. Nivel 26. ¿Qué skill tenemos por aquí? Luce extinta. Interesante. Vamos a por ella. Luce extinta. Nivel 3. Con lo cual, ni tan mal. Cambiamos. Hacemos 4.000. No sé si aquí a este señor le puedo gastar en algo. Sí. Agitación nivel 3. Pues vamos subiendo por aquí. ¿Vale? Ya lo dejamos. Bueno, bueno, gente. Arrido el tormento. Granjita Colwyn. Partidaza con Jake Park. Ha tirado la ofrenda, si no me equivoco, de este mapa al killer. Con lo cual, es posible que sea el Billy, ¿eh? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Hostia, pues no. No es el Billy. Me ha visto. Es el Gordy. Ahora ya va más rápido. Me quedo pillado. Es lo que le ha visto. Es lo que le se pierde. Lata. Vamos a ver esta mina Bien, los compis no perdieron el tiempo, ¿no es? Bueno En teoría creo que ha cambiado la luz de la linterna ahora, pero es diferente Por lo de Halloween Bien, bien, bien Pillao uno, eh, cuidado Pero bueno, van a quedar dos generadores en 3, 2, 1, ya Tened cuidado que como lleve lo de Franklin, ya sabéis que nos fastidia, eh, se nos cae la linterna y demás Aquí tengo dos generadores O sea que ni tan mal Me parece que le está aguantando el compi bien Vamos reparando Mi madre, tremendo rush de generadores Se la ha soltado encima ¿La han saboteado o qué? ¿Por qué se la ha soltado? Le han dado un linternazo a lo mejor, unas tablas Buah, brutal Tu pobre leatherface, loco Wait Está por aquí, eh, a ver la linterna Yo la veo igual Está ahí en la puerta, eh, cuidado Oh my godness Habría que intentar abrirla ¿Me ha visto? Habría que intentar abrirla y bajarle con el tiempo que estaba Creo que tiene gancho aquí No me da tiempo Vale, bien Ahora hay que bajarle con el tiempo prestado No se ciega el pavo No se ciega, gente Bueno, bueno, se le soltó Bueno Correr, correr Buenísima Muy buena, gente Brutal, eh No hizo falta el tiempo prestado al final ahí Ostras, tú Qué rusada de generadores, gente Brutal Brutal Qué rusada de generadores, tú El pavo llevaba barbacoa y chile Rango 18, tal Con una skill Bueno Vale Pero bueno, nosotros éramos un rango 18 también Un rango 15 Y un rango 8 Vale A ver qué pasa aquí Este qué hace ¿Qué hace este? Está la otra salida esperando Vaya tela Muy buena, gente Partidaza, eh También un equipo muy, muy bueno En el momento que estuvimos dándole Dándole vuelta a nosotros al pavo este Se reparó súper rápido todo, tío Muy buena Buena, buena, gente En fin Es por eso que está la partida Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, pues tenemos 29.190 puntos Que vamos a gastarlos Con nuestra amiguita Clothed Morel ¿Vale? Estamos por aquí Ya subimos al nivel 18 A tope Vale Y por aquí tenemos Esperanza Vale, venga Vamos a desbloquearla Nos la quitamos ya de en medio Es una skill que no utilizo Pero nos la quitamos ya de en medio Vale Y gastamos por aquí También en lo barato Por aquí esto Y ahí lo dejamos ¿Vale, gente? Bueno, bueno, gente Depósito de desguace Desguace autohaven Partid ya con Meg Thomas Me he puesto el mapa ¿Vale? Básicamente porque me estoy quedando sin objeto Ya sabéis que yo cuando llego al nivel 50 No No sigo gastando puntos He puesto el accesorio este que Que os mola tanto De dejar las lucecitas Por ahí que es bastante useless Pero Ahí está Mira, de hecho hay gente Que yo creo que ni sabe lo que es Se pone ahí En la luz el pavo El killer ha tirado memento Creo, ¿eh? Ahí viene Cuidado Tiró memento el pavo Porque juntos hemos aparecido todos O sea, que cuidado Es posible que salen trampitas Por cierto, han añadido una máscara nueva Para la enfermera De Halloween Que está guapísima Luego la enseño Cuidado Cuidado Esto únicamente sirve para Mira, ahí viene el trampas Cuidado, Nea, loca Esto únicamente sirve para Para decir a tus compis Donde Por donde vas ¿Sabes? Vamos a ver donde hay Generators Por ahí hay otro O sea, donde estás Básicamente Ayuda para el hecho De reparar a la vez Varios O sea, generadores ¿Sabes? Paramos Que es un ítem Que tampoco ayuda mucho Bueno Cepazo En la ventana De la muerte Obviamente ¿No? ¿Se soltó? O le cogió ¡Ven aquí! Guapetona Veis, esto Ha venido aquí Por la luz Que se ve desde China ¿Sabes? Le pillo Venga, algo Reparamos esto Somos tres Va a venir para acá Bueno, Nea Peor momento En breves instantes Va a venir No me ha visto Vale, van a bajarlo A ese pavo Se lo puede cargar ya Depende del momento Que lleves ¿Sabes? Por cierto Esto solo lo ven Los supervivientes El killer no lo ve Va, para allá Posible que lleve El momento también De cargarse al último También es posible No se sabe Igual que puede llevar Ese puede llevar El de ébano De matar a todos Me sigue por ahí Dando vueltas Yo creo que está poniendo Cepos por ahí En la parte central Está contra un pavo Ahí parece Bien ¿Dónde está? Oh, le ha hecho focus Al compidante Creo que se lo carga Se lo va a cargar ¿No? Pues igual lleva El de matar al último Sotano Sotano, eh Sotan, L El problema aquí es Que trampe Todo el tinglado ¿Sabes? Se ha suicidado Buenísima Madre mía Hoy es día de ruso De generadores, eh Loco Halloween altera La gente Tú Ojo Que es posible Que no nos detienen Este item es la risa, ¿sabes? Pero no sirve para mucho Ya lo habéis visto En algún momento Si que lo ve un compi Y se fija tal Y dice Hostia, ahí hay gente Y se acerca Sí, pero Ahora veréis El item que es Buena, buena Muy buena Muy buena gente Os desearé el item Porque seguro Siempre que lo utilicen En algún vídeo Me lo pregunta alguien Que qué item es No hemos hecho muchos puntos En esta partida Porque al killer Le hemos visto Una vez Al empezar ¿Sabes? Y ya está Pero bueno Hemos hecho pepita Que es lo que importa Ya lo tenéis Rango 17 Ya sabéis Hasta que no vayamos Bajando de rango No habrá más nivel Contra los killers Y tal ¿Vale? 17, 17, 16 y 17 Estaba igualada la partida Pero el killer Mira ya ¿Y por qué no lo ha usado? Podría haberse cargado Al pavo Se lo ha olvidado Yo creo Al pavo que ha pillado Las dos veces Se lo podría haber Lo podría haber ejecutado Pero bueno Vale, aquí lo tenéis Lupa de vidrio Es, ¿vale? Con lo que se hacen Las marquitas estas Espero os haya gustado La partida Y ya Nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno gente Con estos 14.844 Y para terminar el vídeo Vamos a desbloquearnos Agitación Para el señor Mikey ¿Vale? Y Ya la tenemos ahí ¿Ok? Voy a enseñaros La mascarita que han puesto nueva Para la enfermera ¿Vale? Que la tenemos aquí Sally of the Lantern ¿Vale? El Halloween pasado Metieron lo de los ojos brillantes Para el resto de asesinos Que era esto ¿Vale? Esto de aquí ¿Vale? Ahí lo tenéis Les deseamos un fabuloso Halloween 2016 Este año Esto se lo metieron Para todos los asesinos Este año Han metido Que Deberían de haberse Lo metido también Para todos los asesinos La verdad Pero solamente Se lo han metido A la enfermera Tío Está guapísima La máscara Está guapísima Como veis Pero Molaría que yo que sea Aunque sea la misma máscara Para todos ¿No? Pero que la tuviesen Todos los killers Porque está brutal Así que nada gente Lo he dicho Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Por el canal Si así no se olvidéis De apoyarlo Con vuestro likazo Vuestro comentario Suscribiros Si lo estáis Para amor Nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!